¡Vamos a hablar de la proyección económica del país! Pero también vamos a conversar, por ejemplo, de la cotización del precio del dólar De las nuevas tecnologías para el pago que se están promoviendo aquí en el Uruguay Vamos a hablar largo y tendido con Diego Lavat en minutos nada más Ahora les contamos que se presentó el libro Seregni, un artiguista del siglo XX Uno de los autores, Gerardo Caetano, dijo que hay ideales que están vigentes Pero no hay que hacer hablar a los muertos, tan solo a llornar esas ideas ¿Qué le puede decir un artiguista del siglo XX, que es el subtítulo del libro A una sociedad del siglo XXI? Y la hipótesis que yo manejo es que mucho, muchísimo Que el futuro se construye con las raíces Y que la mejor construcción de una sociedad dinámica Tiene que recoger los legados de sus grandes figuras ¿El vallismo sigue vigente como tal, hoy siglo XXI, con todos los avances tecnológicos Con otro tipo de sociedad, otras cabezas distintas, sigue vigente? Lo que pasa es que la vigencia de figuras, de visiones No es la reiteración de recetas Toda figura hoy sería distinta Por eso no hay que hacer hablarle a los muertos No, no se trata de eso Se trata de recoger inspiraciones Tanto con Valle de Ordóñez, como con Wilson Ferrer Aldunate Como con Sereini Recoger inspiraciones Y las inspiraciones siempre están Las inspiraciones son el núcleo de preguntas Y bien, cada sociedad, cada generación Frente a esas inspiraciones tendrá respuestas diferentes Pero el núcleo de esa tradición, en el mejor de los sentidos El futuro no se construye contra el pasado En otros temas, les comentamos que el Intendente de Rivera, Richard Sanders Se reunió con el Presidente de la República, Luis Lacalle de Pou Para informarle de los avances de la zona franca en el departamento Que según el jerarca comunal, están en la etapa final Una obra que va a ser muy importante para el departamento de Rivera Es una inversión inicial de casi 40 millones de dólares Y bueno, estamos en la fase final de algunos ajustes De los inversores que son del estado de Curitiba, de Brasil Y que bueno, estamos convencidos que nos va a hacer muchísimo bien A todo el departamento de Rivera Y el hecho de abrir una zona franca que sea industrial y logística Que pueda generar industrias dentro de la zona franca Va a generar trabajo de calidad y de buenos ingresos Entonces en definitiva creo que eso es lo que nos está faltando Nos pasa un poco con la parte de aserraderos Que es importante, pero que obviamente no ocupa toda la mano de obra Desocupa el departamento de Rivera Y estamos convencidos que hoy la población joven que tenemos en el departamento Bien formada, con un emprendimiento grande Que pueda generar cientos de empleos en un periodo corto de tiempo Bueno, nos va a dar una gran posibilidad de desarrollo Que le falta al departamento de Rivera Ahora nos vamos a una actividad vinculada a la prevención sobre el lavado de activos Así es, con los detalles recibimos a Emiliano Wigman Emi, buenas noches Estefi, Nico, buenas noches para usted Buenas noches para todos los televidentes Sí, esto es organizado por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay Que están realizando un seminario para conocer y explorar Según dicen, nuevas estrategias en el combate al lavado de activos Y están participando, por ejemplo, contadores, empresarios e interesados en esta materia Está previsto que en algunos minutos nada más tome la palabra el Secretario Nacional Para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo Estamos hablando de Jorge Chediac Que va a dar algunas claves y estrategias que están haciendo Para el combate al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo A esta hora está hablando el contador Félix Abadí Quien está haciendo referencia justamente a las falencias que tiene el sistema Contra el lavado de activos Vamos a escucharlo En donde el Estado no está haciendo todos los deberes que debieran hacerlo Y el contador se ve en una disyuntiva O trabajar en la ilegalidad o abandonar la profesión Directamente esa es la disyuntiva Y no me parece razonable que ni el contador Ni ningún particular sea sometida a esa situación Que no es lo razonable Volviendo ya para ir terminando En lo que tiene que ver con nuestro rol Ahí sí, de puertas para adentro Yo insisto en que el colegio se ha autorregulado muy a tiempo Inclusive para que los colegas lo conocen Pero a los que no están en la profesión se los comento Cuando el colegio de alguna forma se aprueba la ley Que nos incluye como sujetos obligados Y nos establece obviamente un elenco de obligaciones a cumplir Alguien podría haber dicho Bueno, bastaba con derogar el pronunciamiento número 19 Quedó superado por la normativa Que ya ahora sí reguló y punto Y no fue lo que hizo el colegio Comenzamos el repaso a nivel internacional Lo hacemos por Etiopía Más de 200 personas murieron en las últimas horas Tras un alud Entre ellos niños por deslizamientos de tierra Ocurrido en el sur de Etiopía Según confirmaron las autoridades locales Los deslizamientos se produjeron Tras las fuertes lluvias de la noche anterior Y mientras miembros de la comunidad Buscaban a posibles víctimas De las fuertes precipitaciones Las familias están reconociendo los cadáveres A esta hora de los desaparecidos Mientras los cuerpos no reclamados Están siendo enterrados En el mismo lugar del siniestro Nos vamos ahora hacia Nepal 18 personas murieron en Nepal Cuando el avión en el que viajaban Como vemos en imágenes Se estrelló durante el despegue En un accidente en el que solo sobrevivió el piloto En un comunicado el aeropuerto Precisó que el piloto está en grave estado El avión se desvió hacia la derecha Y se estrelló en el lado oeste de la pista Poco después del despegue ¡Gracias! ¡Gracias!